Gracias por ver el video. Ya van dos, a la tercera será el fin. Claro que estaba cuidándome. Ya no importa. Se organizará una noche salónica y el perdedor pagará. Hermano, bienvenido. Hermano, te extrañé. Acompáñame. ¿A dónde? A casa. ¿Está bien? Solíamos hacer lo mismo cuando éramos niños. Pero ellos tienen mejores espadas. De carpintería. Nosotros apenas teníamos ramas de sauce. Siempre ganabas. ¿Y tú me lanzabas piedras a la cabeza? Ah. Dicen que fuiste todo un héroe en el campo de batalla, una vez más. ¿Me queda otra opción, Tephik? ¿En el campo de batalla eres un héroe o pierdes? También puedes perder siendo un héroe, Yerdet. Y lo estás haciendo. No te precipites, aún no perdemos. Pero perderemos, Yerdet. El coronel piensa igual que tú. Le sugerí ir con el 21 al frente de batalla, pero me rechazó. Eras igual de iluso cuando éramos niños. Peleabas solo contra un montón de niños. Pero ya no eres un niño, Yerdet. Tienes una familia. No puedes pretender ganar la guerra tú solo. ¿Qué podría hacerte, Tephik? Mi familia está por un lado y por el otro tengo a la patria. Tal vez haya cosas más importantes que la patria. No, para un soldado. Sin patria no hay familia. Te acostumbraste a ser oficial de gobierno. Pudieras salir al frente de batalla solo por un día. Podrías ver cómo estamos. Y si tú pasaras algo de tiempo en el comando central, sabrías que los tiempos de victoria con una espada se acabaron. ¿Tú sabes el nombre de la madre del coronel Nassim? No lo sé. ¿Por qué? No sé, ni me importa. Por Allah. ¡Me duele! ¿A quién no le duele? Cuando me dispararon no me dolió tanto. Una bala es como el amor fulminante. Llega como una brisa de primavera y se va como una tormenta. El regimiento de infantería ya está de vuelta. Hay muchos heridos. Necesitamos más camas. Enfermera, hágase cargo. Adelante. ¿Doctor? ¿Qué pasa, enfermera? El 21 de infantería está de vuelta. Así supe. ¿Puedo ir? ¿Quiere saludar a su esposo, no? Así es. ¿Tenemos suficientes enfermeras? Claro que sí. Y si me necesitan, regresaré. Bien, puede irse. Ah, así sé. Le tengo una pregunta desagradable, pero... Pregunte. ¿Por qué quiere ir a casa directamente? ¿No le parece posible que su esposo esté herido o algo peor? Lo sentiría inmediatamente. Muchas gracias. Ahora me voy. Salónica, 1912. ¡Oye, vuelve aquí! Tendrás que atraparme primero. ¡Eso te pasa por ser calenta! ¡Mi papá me compró eso! ¡Dámelo! ¡Mi papá me lo compró! ¡Dámelo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No te acerques o lo quemo! ¡No lo hagas, por favor! ¡Te juro que lo voy a quemar! ¡Dámelo, dámelo! ¡Por favor! ¡Acéptalo, Gilal! ¡Acépte qué! ¡Que estás celosa! ¿Por qué estarías celosa? Tienes que decirlo. Di que soy más bonita. ¡Soy más bonita que tú! ¡No lo voy a decir! Bien. Entonces, despídete. ¡No! Pequeñas traviesas, les dije que no podían venir a la cocina. Aquí es donde preparo la comida. ¿Por qué lo hiciste? ¡Me dolió, abuela! Es lo que tenías merecido, por tomar las cosas de tu hermana. ¡Le diré a papá lo que hiciste, abuela! Sí, por supuesto, dile. Y aprovecha de decirle que necesito un café. Ahora váyanse. Van a arruinar mis berenjenas. ¿Tarta de berenjena? ¡Me encanta! ¡Vanos a probar, por favor! ¿Cómo se te ocurre? Comerán cuando regrese su madre. ¿Y qué hay de mí? ¡Papá! ¡Papá! Primero deberías saludarme. Ay, perdón. Estoy emocionada. No malgastes. Tus besos en mi mano son para Jevdet. No diga eso frente a las niñas. Jevdet está arriba. Jevdet, mi héroe. ¿Qué es eso? Mi Jevdet, ¿estás aquí? No. A la hoyo, mis sueños. Siempre lloras cuando regreso, cada vez. Podría llorar por cada respiro que des. Te extrañaba tanto. Solo quería besarte. Tu boca. Toda. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí.